El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. 20 ayuntamiento de Tijuana. 20 ayuntamiento de Tijuana. Atenemos sobre todo a la información que está resultando de investigaciones ya de carácter formal. En el caso de Baja California, todos los mecanismos de inteligencia nosotros los tenemos sobre todo enfocados a lograr la captura, tal y como se ha hecho de muchos de los líderes criminales de grupos delictivos o delincuentes comunes. Y en este caso no es la excepción, cualquier tipo de delincuente o al grupo delictivo al que pertenezca se le va a aplicar la ley como se ha venido aplicando. Existen muchas posibilidades de que este individuo puede estar en el estado o en cualquier otra parte. De verdad no tenemos información precisa sobre el particular.